La comunidad cercana al Parque Uribe, cerca del sector comercial, hace el llamado a las autoridades competentes ya que denuncian la invasión del espacio público por parte de personas que pusieron un kiosco en todo el centro de este espacio. Señor alcalde Alfonso Eljas, por este medio denunció la presencia de un kiosco ilegal que una señora aprovechando el encierro de la cuarentena lo ubicó justo al lado de la fuente del Parque Uribe invadiendo el espacio público de recreación y deporte. Como en el kiosco venden cigarrillos y cervezas, los clientes se sientan alrededor de los muros de la fuente dando mal ejemplo a los niños. La luz que utilizan es robada de la fuente y no bastando con esto los señores que están arreglando el parque se lo pintaron de los mismos colores que pintaron los muros del parque para que quedara integrado al paisaje con plata del presupuesto del arreglo del parque. Aseguran que se trata de un kiosco ilegal y esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto y puedan despejar este espacio público en el sector.